Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Planeto y os voy a enseñar, uy que ha pasado aquí? Espera, espera, ya he liado yo sin darme cuenta ahora, bueno voy a, recordamos que lo último que hicimos es el zorrito, lo tenemos por aquí no sé exactamente por donde andarán, realmente no sé si entran o no por aquí pero no paran de correr, eso sí, bueno chicos, pues lo que vamos a poner hoy es el pingüino africano creo que es el nombre, vamos a buscarlo, vamos a quitar el zorro y vamos a poner el pingüino, vamos aquí, no sé realmente lo que necesitan, no sé el espacio pero bueno, vamos a coger un macho y una hembra y vamos a mirar en la tropedia para guiarnos un poquito vamos a quitar estas cositas, vale, y vamos a, vamos aquí, bueno, pues ya no lo quito más madre mía, que lío eso de las notificaciones chicos, ya sabéis que si queréis que pasemos al siguiente capítulo tenéis que llegar mínimo a esos 10 likes, vale si no, mientras tanto, pues no pongo el siguiente capítulo, no lo subo como en el, la cosita de hoy que lo tengo grabado pero no lo voy a subir hasta que llegue a los 10 likes bueno, vamos a buscar el pingüino el pingüino está aquí, vamos a ver lo que necesita, está en peligro, vale es uno de los animales que están en peligro de extinción es de África, 180 metros cuadrados, también necesita muy poquito pero como los pingüinos procrean tanto pues sí que le vamos a poner bastante, bastante sitio, vale grado 2, un metro y medio, vale, eso no hay problema se puede entrar o sea, realmente si quisiéramos, podríamos hacer que entren por todos lados igual pero bueno, vamos a hacer una cosita vamos a intentar hacer un recinto un poquito diferente me habéis escrito en los comentarios que os gusta mucho como estamos haciendo últimamente los recintos pues vamos a ver eso sí, como va a ser un recinto de pingüinos le he puesto que tenga garandillas, vale entonces, vamos a ir más o menos bueno, son 180 metros cuadrados, no es mucho, vale realmente es más o menos lo que necesitan esta gente pues no nos vamos a poner un recinto súper grande pero vamos a rodear creo que sí, vamos a rodearlo, vale vamos a aprovechar el zorro y vamos a ponerlo alrededor de ellos no sé, estos necesitan agua, no lo he mirado eh, por aquí, vale necesitan agua, vamos a verlo eh, 135 metros cuadrados y 67 de profundidad, claro lo que no, creo que no necesitan es nieve, ¿verdad? porque es 30, 40, 3, 40 y pico no necesitan realmente pero bueno, ahora lo vamos viendo conforme lo hagamos un poquito a lo mejor uy, ha cambiado el color no, me ha dado la sensación, pero no vale lo rodeamos por aquí no vamos a hacerlo tampoco muy grande pero sí que llegue por lo menos hasta aquí vale, también vamos a ponerlo doble ya sabéis que yo siempre hago esto de los caminos y todo en cámara porque si no, luego los capítulos se quedan súper súper bajitos, vale de tiempo me refiero entonces prefiero hacerlo en cámara porque así también me cuenta vuestras horas de visualización a mediados de julio o sea, a mediados de este mes que entra seguramente tengamos algún que otro directo que intentaré coger las vacaciones y algún que otro día pues tendremos un directito en cuanto me entere de ciertas cositas pues ya lo iremos viendo vale, lo seguimos poniendo por aquí vale vale yo creo que más o menos hasta aquí estaría bien voy a poner aquí de uno porque si no ahora lo que vamos a hacer es hundir un poquito el terreno y si no le pongo el camino de alrededor pues nos vamos a quedar casi sin sitio vale entonces prefiero ya dejarlo y además que luego cuesta un montón modificar el terreno y tal así que prefiero dejar el camino ya hecho y ya está no es necesario que pongamos aquí un segundo y ya está para no que no tengáis tanto tiempo viendo el vídeo bueno vamos a hacer una cosita vamos creo tío no sé si aprovechar esto y hacer más o menos voy a vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba no sé si saldrá porque porque realmente creo que es difícil hacerlo pero bueno vamos a verlo marcamos aquí le hundimos le damos a la J vale alegra ya estoy yo perdido a ver dale a la T aquí no no esperad ya sé por qué no porque le he quitado lo de hacer esto vale aquí lo hundimos no me deja ¿no? porque está muy pegado no hay un punto exacto en el que me deje no muy poco terreno ¿no? ah no no espera porque hay que poner el primero aquí vale 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 siempre me pasa lo mismo daros cuenta voy a bajarlo porque la intención que tengo es hacer un túnel vale pero voy a aprovechar lo que viene siendo la escalera o sea el camino vale para para a la I la I es para levantar o no no es la I para levantar entonces ¿cuál era? la U vale vale lo abrimos aquí vale vale me da igual que no sea totalmente recto ¿vale? porque lo que voy a hacer es intentar unir estas dos partes por el por el terreno ¿vale? vale ahora lo único que tendría que hacer es quitamos el camino y ya se queda el túnel hecho ¿vale? vale vale ¿subimos? por favor gracias vale vale es una prueba ¿vale? a lo mejor luego no me gusta y lo cambiamos pero de momento quiero hacer una prueba ¿por qué hago esto? básicamente porque quiero probar a mmm poner una zona en la que los pingüinos estén totalmente sumergidos que puedan salir un poco ¿vale? pero que puedan coger desde aquí y pasar no sé si me explico creo que se puede ¿vale? porque si lo hacemos con lo hacemos con una con la forma esta de la modifica de la lo diré de la barrera invisible yo creo que se puede hacer ¿vale? vamos a hacer la prueba yo no es la primera vez que lo pruebo pero bueno a ver agua entran por aquí tienen profundidad y salen por aquí ¿vale? luego le ponemos un poquito más de agua por aquí por ejemplo eso no es problema porque como los pingüinos necesitan tanto realmente no no me implica nada hacemos así seguimos hundiéndolo así dejamos ahí en medio esa islita todo más o menos unido ¿vale? con pequeñas separaciones pero hundido y luego no sé si poner algo para arriba así para para delimitar un poquito y que no se les vea tanto ¿vale? y por aquí otro poquito para que no sea un terreno tan uniforme ¿vale? tan recto vale este sería el de los pingüinos le ponemos ahora un poquito de agua para que así se quede ya hecho ¿vale? si vemos que necesitamos más pues no hay problema se vuelve a poner y ya está es lo de menos vamos a ver vamos a poner este a mí esta barrera no me gusta ¿vale? porque realmente es mal es que no la voy a poner chicos esta barrera no no cuenta para ellos no es como si tuvieran puesto ya una barrera para no poder salir porque fijaros que realmente está está cubriendo la parte esta pero bueno a ver uno dos y tres cuatro y ahora esta es la parte más complicadita porque aquí tenemos que hacerlo de tal forma que justo aquí ¿vale? aquí es lo complicado ¿vale? a ver por ejemplo hacemos así esto es todo en marcha no sé yo si se puede hacer pero hay que intentarlo quiero intentarlo a ver ponemos esto por ejemplo lo pongo así este me lo quiero traer un poquito más aquí ya luego lo modificamos cuando tengamos que poner el el terreno o lo que sea lo venimos aquí y volvemos a usar la de esta la de los pingüinitos dos venga tengo parece que está muy pegado aquí ¿vale? no espera está muy pegado fuera entonces eso a la hora de espera hacemos así vamos a hacer al contrario ponemos este primero lo bajamos hacemos así este igualmente se baja y ahora lo que hacemos es unir este con este y aquí pues lo voy a dejar planteado también porque si no es que luego se me olvida y otra vez tengo que repetirlo todo vale lo ponemos lo más pegado posible que sería aquí lo bajamos ponemos la invisible vale y ya estaría unido y ahora yo lo que quiero hacer es aquí seguir con el mismo con el mismo recinto te bajas seguimos con el mismo el problema es que aquí no sé si me va a dejar o no es muy pequeñito entonces tendríamos que ponerlo por ejemplo en 13 a ver por aquí ahora hacemos así lo colocamos aquí y lo arrastramos hasta aquí vale la voy a dejar así ya porque como vamos a seguir hasta aquí pues aprovechamos y lo delimitamos así vale aquí no puedo porque pone que está obstruido porque estaba desde abajo fijaros que se hunda un poquito lo que viene siendo la barrera en el suelo entonces eso es porque detecta que lo hemos puesto un poquito más abajo vale aquí ahora ponemos otra vez la invisible vale la podemos unir ahí sin ningún tipo de problema creo que no va a haber problema pero bueno la prueba hay cartela a ver tú por aquí más me lo traigo hasta aquí y aquí más o menos hemos hecho que sea hasta aquí vale lo estoy poniendo porque ahora aquí lo más seguro es que pongamos una una maderita o algo para impedir que realmente el pingüino pase de un lado a otro vamos a hacer la prueba no sé si realmente se puede o no ya os digo que esto es prueba y erro tú te vas a venir para afuera tú te vamos a poner aquí otra vez se nos va a ir más tiempo en hacer el realmente el las barreras que otra cosa pero bueno es que hay que intentarlo hacer diferente ¿no? creo que os está gustando más las cositas así que hacen un poquito como más raras o bueno un poquito más trabajadas lo que pasa que ya sabéis que yo pues cuando tengo tiempo lo hago cuando no pues lo veis los recintos rápidos digamos ¿vale? aquí lo pegamos a tope quiero ahora desearos los comentarios eso sí porque a mí me gusta que me comentáis muchas veces no puedo contestar en el momento y después se me olvida pero no os preocupé que al final siempre acabo contestando a lo mejor un día cojo y contesto a todo el mundo a lo mejor han pasado tres semanas creo que por ejemplo Silvia puede dar fe de ello muchas veces les dejo un comentario sin contestar y después lo contesto cuando pasa un montón de tiempo también lo que podemos intentar hacer es una especie como de puente ¿no? para ver si pueden pasar de un lado a otro como un puente si realmente aquí le quitamos la barrera ¿vale? ¿se puede? no, no le he quitado el bordillo perdón el bordillo no, el bordillo quiero que se quede lo que quiero es quitar las barreras barandillas este, este bueno quito un poco más y ya está no pasa nada lo mismo se las quito a todo el interior vale ahora sería vamos a ver lo que podemos hacer para provocar un paso desde aquí hasta allí sin que cuente como que se está escapando ¿vale? la especie vamos a buscar por aquí el pingüino a ver si podemos poner algo así como un puente pingüino africano no lo más esto es poner el modo construcción porque es que aquí tenemos un problema porque realmente en el modo construcción los pingüinos sí que se escapan por ejemplo o sea sí que se escapan los pingüinos sí que interactúan como que no se van a escapar por lo contrario de lo que quería decir pero por el contrario no como que no que interactúan y no salen ¿vale? sin embargo la gente sí que lo traspasa vamos a hacer la prueba con eso vamos a poner el pack de África ¿vale? a ver qué podemos poner no porque poner esto es tirarte aquí la vida vamos a probarlo vale realmente no sé si se va a poder hacer o no pero me interesa mucho hacer la prueba porque si se puede hacer este truco pues lo podemos usar en varias cositas ahora traemos un poquito más acá esto no pasa nada aquí vale está doblado lo duplicamos nos lo traemos hasta aquí ahora modificamos esto si no está hasta los 20 se puede seguir trayendo vale se puede vale y ahora cogeríamos esto los dos gracias le damos a duplicar y lo vamos subiendo por lo menos pone un metro y medio pues yo creo que si lo ponemos hasta aquí probamos otro más por lo menos hasta uy perdón por lo menos uno más creo yo no hasta arriba del todo pero si que llegue hasta aquí vale hacemos la prueba si no pues quitamos el camino este y ya está es más es que yo lo que quiero es que puedan pasar por aquí sin problemas porque si no luego siempre hay un sitio por el que no pasa creéis que por aquí pueden pasar sin problemas la gente le damos al play a ver si vienen por aquí cuenta como cerrado ¿no? a ver no ah vale 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 barrera vamos a ponerle la puerta en este caso pues yo creo incluso podemos ponerlo aquí sí vamos a probar a ponerlo aquí y ya debería de contar como un recinto vale sí cuenta como un recinto ponemos pingüinos lo vamos a ir trayendo y vamos a comprobar si realmente se escapan o no ya traes aquí vamos a poner el hábitat y vamos a ponerle por lo menos para que puedan comer vale ponemos una aquí y otra aquí y ya luego vamos a ir rellenando yo quiero simplemente ahora mismo que puedan comer aunque sea eso creo que lo que sí que vamos a tener que hacer es hundir un poquito más el terreno pero bueno eso es lo de menos bien ya está tú gravemente herida anda van a venir todos aquí y ya está como se escucha la risa de los de la hiena venimos para esta parte de aquí venga a mí esto no me gusta vale entonces yo creo que fuera de cámara para que no lo tengáis que comer otra vez le voy a quitar las barandillas porque me gustan por este lado pero ah mira si puedo hacerlo vale 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 claro porque al haberlo puesto con el digamos con de aquí porque no me lo hace al haberlo hecho con el puesto uno por uno vale puedo puedo quitarle las barandillas si no no podría me cambiaría el camino entero vale pingüinito yo quiero que pase de aquí a aquí para ello vamos a ponerle por ejemplo aquí esto para ver si se animan a venir a ver tira para allá vale no da la alerta lo ha acabado no 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 o sea que podemos dejarlo perfectamente y ya lo único que me que nos quedaría por ver es si la gente traspasa esto o no creo que creo que si deberían traspasarlo porque el resto si que lo lo traspasan sin problema entonces esto contaría como que lo están visitando pero realmente no deberían estar visitándolo pero bueno también podemos quitarle no sé si quedaría mejor si directamente le quitamos esto vale realmente habría que quitar esto pero por qué hace eso mirad lo que ha hecho aquí raro esto lo cuenta como entero vale entonces ese problema tiene aquí plan esto plan eso y sus cositas vale y tú pasas por abajo y sales por aquí y entras por aquí si no no tendrá problema yo creo que si bueno vamos a empezar a pintar un poquito por lo menos para ver que es lo necesario para ello tiene solamente 5 nos ha quedado super poquito bueno ahora lo miramos necesita hierba corta agua profunda así vamos a necesitar ponerle un pelín más de agua profunda pero bueno necesita ah pues lo que más necesita es tierra claro bueno así le quitamos la hierba larga que me parece feísimo para unos pingüinos vale nieve bueno nieve se le podría poner creo pero ahora mismo es que no me interesa quiero aprovechar esto a ver pone que necesita arena también necesita muchísima arena entre la arena y la tierra que bonito ¿no? el recinto vale bueno no pasa nada realmente esto sería ya el recinto al 100% de lo que a ellos les gusta el terreno vale les gusta todo vamos a ver que le podemos poner de decoración y ya luego pues pasamos la cobertura la cobertura tiene súper baja tío no sé si le vamos a poder poner árboles lo cubro entero con esto para que no se vea creo que sí ¿no? que sería lo mejor cubrirlo y así por lo menos cuando pasa de un lado a otro pues como que no se ve tan feo a ver lo ponemos así para que no quede totalmente uniforme vale creo que ha sido un fallo dejarle el suelo que lo podríamos haber puesto sin suelo y ya está y simplemente poner aquí un corte y ya está bueno quería hacer la prueba no me convence del todo pero bueno vamos a ver qué raro tanto árbol para un pingüino vale estos sí que podemos aprovechar y ponerle a lo mejor algún que otro algún que otro sitio con nieve ¿verdad? yo creo que sí vamos a ver vamos a ponerle esto lo ponemos por ejemplo aquí lo bajamos así ahí otro vamos a ponerlo por aquí es una pena que no se le pueda poner creo que no se le puede poner más agua ¿no? este es el topper que llega por estar con esta con el otro sitio ¿no? ¿ah no? sí, sí se lo puede llenar un poquito más y este ya se llenaría pues hasta ahí vale no me parece mal ahora tendrían el nado suficiente a ver a ver a ver a ver a ver a socialización me da igual porque ahora mismo es un poquito 64 de 69 bueno bueno podemos hacer ahora una piscinita así para abajo y ya está vale seguimos vamos a poner por ejemplo aquí para que no se vea este corte así tan feo le podemos poner esto de aquí así uy eso no eso ya ahí queda raro vale y luego aquí no hace falta porque no se ha quedado igual pero por ejemplo otro por aquí sí no sé si no hemos pasado ya uy pues casi casi vale podemos ponerle este por ejemplo por aquí ¿tenemos puesto el pack de contenido? no ¿qué tenemos puesto? hay marcado algo vale solamente el africano y tal vale yo creo que vamos a poder poner uno más creo ah pues quizás otro más a ver este es gigante es gigante es como queda espera ¿qué ha pasado aquí? ya estamos con los con los terrarios chicos los terrarios yo creo que lo debería que lo debería quitar ¿verdad? todos todos fuera aquí que hay aquí no hay nada aquí no hay nada voy a dejar solamente eso pero bueno realmente debería quitar todo porque de vez en cuando me dan la notificación de 30 y tal es normal porque no le estamos prestando ahora mucha atención pero bueno ya sabéis que es una fuente de ingresos pero como ahora mismo no me hace tanta falta realmente pues me da un poquito de de pena dejarlo pero bueno a ver voy a hacer una cosita a ver que tal queda esto es doble y ahora si hago lo mismo aquí ¿es diferente tamaño? ¿cómo va a ser? vale vale obvio obvio José obvio pero pero a ver no 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 me gusta no déjate déjate de chorrada venga vamos a hacer vamos a seguir con el hábitat vamos a ponerle un montón de juguetitos que esto sí que le gusta vamos a ponerle aquí por ejemplo debajo del arbolito vamos a ponerle un pato por aquí vamos a ponerle comidita la se la ponemos por ejemplo una aquí y le ponemos otro aquí realmente le podemos poner otro aquí bien vamos a ponerle para que jueguen con esto cambia mucho modifico mucho el terreno uff le pegáis un corte feo a la montaña tío está mejor a ver si lo pongo aquí es que lo hunde y me y me fastidia el terreno no se que no tanta modificación a mi no me gusta voy a ponerle otro patito de goma aquí un par de lucesitas aquí bueno en la realidad me parece un poco raro incluso ponerle tanta tanta tantos objetos para que jueguen pero bueno a ver tú que tal vais de todo vale necesitan un sitio para esconderse así que vamos a aprovechar quizás por aquí verdad escondidito escondido si no creo que es mejor si nos venimos por aquí aquí verdad creo que este es el sitio vamos a ver que le hacemos vamos a ver que podemos construir aquí que les pueda que les pueda gustar a ellos grupo aquí le podemos poner el otro aquí luego esto ya no lo ah si lo coge si lo coge uno aquí por el interior mejor vale claro claro es que queda muy raro tío queda muy raro a ver que le podemos meter aunque no sea de África pero jolín que no quede tan feo no ay yo no había visto las veletas en que momento un gato y un ratón en que momento yo no me acuerdo yo de las veletas a ver quizás este aquí creo que hemos puesto dos quito uno bueno era el otro en el que habíamos por todo pero bueno sé que se ve por los laterales pero bueno no quiero que se vea aquí delante también vale habitar las camas por favor le podemos poner esta o incluso le podemos llegar a poner a ver y aquí porque no me lo modifica uy que cosita más rara me hace a mi esto normalmente me suelen modificar esta para abajo por terreno bueno vamos a dejarlo así pero me parece hasta raro me parece muy raro eso vale vamos a ver si ponemos esto aquí podemos modificarlo un poquito lo hacemos así así se lo podemos poner por ejemplo aquí para que se puedan apoyar dentro del agua aquí podemos ponerle otra plataforma ponemos aquí para que quede recto ahora lo bajamos vale si temperaturas que pone 3 y 43 yo creo que sinceramente así estaría bien la la plataforma vamos a hacer una cosita vamos a ponerle esto siempre lo hago fuera de cámara pero bueno lo voy a hacer dentro de cámara para decorar un poquito así para que veáis que también lo pongo porque muchas veces digo no si yo lo pongo pero fuera de cámara y vosotros decís sí sí claro lo que tú digas José ante la duda lo ponemos otro otro por aquí yo supongo que ahora al unir ahí el camino pues la gente vendrá más para acá ¿no? porque por ahora no están entrando a ver a los super pingüinos a ver no me digas que no me vas a dejar después de todo sí a ver vamos a dejar de hacer túneles por favor espera espera que me está poniendo nerviosa a mí ahora el caminito camino no puh fuera y ya no debería haber problema oye es por ser plantilla no me jodas espera 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 que es por ser plantilla claro tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas como ahora ¿cómo lo hago yo para unirlo a las dos? uf uf a ver que no quede mal hay que buscar el punto exacto bueno ni tan mal ni tan mal vamos a poner barandilla por favor por lo menos aquí vale vale que cosa más fea queda aquí pero bueno ahora ponemos un poquito de decoración y ya está por ejemplo lo podemos copiar de aquí vamos poniendo así un poquito no sé para que no se vea tan raro a ver eso ahí sigue viendo raro podemos poner por ejemplo estas que para rellenar pues no queda tan mal vale es que animal ha muerto uy 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 me quería que había muerto el pingüino el animal tiene hambre estos no tienen hambre pues porque les da la gana porque yo a esto les puse que me iran cada mes ¿no? sí creo que vamos a poner un par de cuidadores más ¿no? porque creo que por hambre no deberían morir a ver cuidadores cuidadores vamos a poner yo que sé tres cuatro venga cuatro yo creo que en cuatro está bien ahora nos venimos por aquí vamos a ver yo diría que está bien ya el terreno ¿no? o sea el hábitat de esta gente creo que no que está bien no lo modificaría mucho más esto de aquí es la duda que tengo yo ¿vale? de si la gente va a poder pasar uno por aquí me gustaría verlo antes de dejar el el capítulo fijaros que aquí estaba siendo todo cubierto ¿vale? que podemos hacer una cosa perfectamente esto no lo no lo tenía pensado pero lo que podemos hacer es coger por aquí y podemos hacer perfectamente nos venimos aquí y podemos como delimitar también esta parte para que no se vea tan tan raro en vez de poner el poner el que estábamos poniendo podemos dejar este o eso o directamente poner la barrera a ver si si quitamos este si quitamos este podemos coger la barrera que es esta que es más o menos igual que esto ¿vale? pues como es la parte que estamos poniendo que no se ve que no se va a ver lo subimos hasta la misma altura ¿vale? y la podemos aprovechar para ponerlo aquí pegadito ¿vale? aquí por aquí por aquí ¿vale? y ya pues tendríamos la opción realmente de coger hacer así y bueno es que yo prefiero que el pingüino esté como así como más descubierto pero la otra opción que tenemos es lo mismo que hicimos aquí de vamos a separar esto porque si no luego nos da muchos problemas de coger y hacer así podríamos hacer exactamente lo mismo lo ponemos por el camino así ¿vale? y podríamos llenar lo que viene siendo todo el alrededor de de esta ¿vale? bueno quitando la quitando las vallas porque realmente esas vallas no sirven de nada pero si es que podríamos hacerlo así ¿vale? y coger y hacerlo muy parecido al anterior para que no pegue ese corte tan raro a ver si lo subimos así oye y esto realmente yo no puedo no lo puedo seleccionar todo como con lo antiguo con lo otro vale es que mira aquí se ha cortado pero bueno yo no puedo hacer así duplicarlo y subirlo si claro que puedo aquí se ha puesto esto de aquí que lo vamos a separar porque si no vamos a borrar toda aquella bueno bueno ¿qué me decís? ¿qué preferís? ¿que haya o que o que no haya? yo realmente sí que lo dejaría pero tengo tengo muy serias dudas decídmelo vosotros en los comentarios si queréis que se quede o o preferís que no ¿por qué hace esto tan raro? hace algo muy raro ahí duplicamos sí aquí hace como una cosa rara no entiendo el porqué pero se ve raro vale pues lo dicho chicos yo lo voy a dejar por aquí pero quiero que me digáis vosotros si preferís que se quede así o si preferís que lo ponga como pusimos a los lemur que lo pusimos cubierto con su tejadillo y tal que recordaros que se ve así vale entonces quiero que me lo digáis vosotros que preferís que se quede así que le pongamos la barrera esta y que se vea así o preferís que se quede totalmente descubierto bueno la otra opción también mira veis aquí hace esto raro tú fuera 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 y esto de aquí igual a ver a ver uy uy planet 2 chicos por tus narices no yo por las buenas soy muy bueno pero por las malas yo también gano a ver jajaja dame mi así y ahora ya sería levantar esto y ponerlo a la y ponerlo a la misma altura ya mirad ahí el cortecito ese que hace porque a él le sale de las narices os fijáis de las narices me sale a mí un picor ahora mismo que me voy a decorar bueno chicos pues lo dicho eh quedo a expensas de que me digáis vosotros lo que preferís a mí me gusta esto mucho como se delimita así que espero que me lo digáis vosotros sigo viendo lo raro esto supongo que es por el cortecillo ese pero bueno espero que me lo digáis en el siguiente capítulo si me decís que lo preferís cubierto lo pongo cubierto y así no intentamos que sean los dos iguales a lo mejor incluso un corte aquí vale no sé si sería a ver si hago aquí el corte y pongo aquí el camino pero es que si hago eso lo que voy a conseguir es que la gente no vaya hasta allí y yo quiero que vaya hasta allí vale entonces lo voy a dejar quiero que venga hasta aquí y ya aprovechamos todo esto pues para digamos poner ponerlo todo o sea poner más decoración y tal aquí para la gente se va a acabar el top vale a ver fuera aquí lo que va a pasar es que cuando lleguen pues va a parecer que el top no sigue vale porque porque realmente aquí lo que hemos puesto son cosas para que para los empleados y no quiero que se vea tanto entonces iríamos andando por aquí ves aquí esto un poco raro ahora ponemos una puerta y ya está y por aquí seguiría del mismo y aquí ya acabaría así que chicos bueno pues lo voy a dejar ya por aquí que al final se me hace muy muy largo voy a dejaros un ratito con los con los pingüinos que no lo hemos visto y y nada pues nos vemos en el siguiente capítulo recordad que si queréis que sigamos con la serie tenéis que llegar a 10 likes que son muy poquitos y seguimos con la con la serie de Elzo alfabético muchas gracias por verlo nos vemos en el siguiente capítulo adiós y Amén. 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 Amén.